Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos. Tauro, durante esta semana sé muy cuidadoso en cuanto a dinero, y sobre todo, más cuidadoso aún, cuando personas cercanas que supuestamente gozan de tu confianza, te involucren en algo dudoso, algo que parece tener un buen futuro, pero no sería así, aléjate de cualquier cosa relacionada con eso. En el plano laboral, Tauro, esta semana, va a haber un distanciamiento con ciertas personas que podrían ser de suma utilidad para tu futuro, podrían ayudarte, podrían impulsarte. Sé más astuto, acércate a estas personas, no te alejes, no tengas falsos orgullos, te irá bien. En el plano sentimental, la mujer de Tauro, esta semana, se siente algo abandonada por su pareja, siente que las cosas han cambiado, no para bien, y estarían en lo cierto. Pues esto es algo que está relacionado con un pensamiento de su pareja en cuanto a una futura ruptura. Así que vayan estando alertas. En el plano sentimental, esta semana, el hombre de Tauro. Pues hace poco, el hombre de Tauro ha definido su situación, está ya pasando por una etapa de mayor madurez, mayor entrega y compromiso con su pareja. Esto se va a mantener, aunque quizás no por mucho tiempo, porque el hombre de Tauro en esto va a estar algo voluble. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video